¡Uuuuuhhh! ¡Niii! ¡Susun! ¡Susun! ¡Coco es Daini! ¡Susun! ¡Chao! ¡Hailo! ¿Cómo digo? ¡Hm! ¡Sempai, higite! ¡Asobo no más, tanosí! ¡Khio! ¡Adiós! ¡Así es! ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas! ¡Que para eso si eres muy rápido! ¡Ajajaja! ¡Nan Kumidaro! ¡Pero pero cuando se puede ser tan tonto por favor! ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¡Ay, coño de su madre! Pero... La pregunta correcta es Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes ¡Ay, qué mujer tan noble, desinteresada! De veras que nos ayuda ¡Ina, Ina! ¡Iy panchi, ja! ¡Uren! Ahora te jodes, amigo mío Este chaval lo que tiene es mala suerte Es que tiene mala suerte Uy, no, ya valió madre el Will 12 segundos después A nadie le importa Chiste horrible, perdón De, Hayashi Oh ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, ¿eh? Al fin se dio cuenta Y, eh, vaya que eres lento ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! NOS DESCUBRIERON ESE ES EL DIABLOGO Y NO MAMES SQUAK 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 NAN MU NAN ITTE Señor que paso aquí Valió verga no estas viendo Pues si wey no mames que no ves Uy si ya esta muy creible No pensaba que esta mierda iba a funcionar Perdón Se dice gracias maldita cerda malagradecida Yo es que no puedo con este tío de verdad De 4 a 6 días después Ay señores es bien gracioso pero porque esta bien pende Otra vez vienes a chingar la madre cabrón A ver por que deja de chingar Me tientas me tientas pero no ¿Qué pasa viejo? Por favor Me estas decepcionando Bueno debo decir que estoy impresionado Y horny al mismo tiempo Ah ok Si supongo que debia haberlo imaginado antes Que feo Eso es ridiculo Nadie vence a Sub-Zero Esperad No os vayáis Que aun no habéis visto absolutamente nada Sin duda esta historia No se puede volver mas loca Yo digo que no ¿En serio? ¿En serio esta pasando esto? Cinco minutos después ¿Senpai? Todos F en el chat F en el chat por favor Por Miller ¿Nen Zosco? Ya ma Taisitaことo naeけど Kinoo choto hinechate ¿Te das cuenta de lo que significa? Ah No Torima Kakona de Kairi Matsuyo Senpai Ella no lo sabe aun Pero va a ser mi esposa ¿Qué? 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 Yo Yo Así me gustan las mujeres Que sean chingonas Así Que me carguen ¿Estáis preparados para ver como acaba esta historia? Yo no la verdad Yo no Que miedo Un momento Conozco esa voz Ah caray ¿Y qué pasó después? ¿Qué? Todo esto es una exageración No Tengo 25 años Puedo ser más maduro que esto Bueno Bueno no es vergüenza caer ante el mejor Caemos ante el mejor muchacho No lo olvides Al día siguiente Así que Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Puede ser Puede ser O sea no estoy seguro No estoy seguro Pero puede ser A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Yo digo que ya también Ya valió Ya Es más Que acabe el video Y ya valió Sí Claro Claro que sí Por supuesto que sí 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 Espera ¿Qué? ¡Anetoro! Qué bonita está Y qué preciosa ¿Verdad? Y al que no le parezca Que mi opinión no le parezca Vamos allá afuera Y nos partimos la madre ¿Verdad? 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 ¿Verdad?